Hola amores, ¿cómo estáis? Vamos hoy con una creación de la Donet Parfums, este perfume se llama Elenia White, aquí tenemos la muestrecita de su perfume, que bueno, ya lo tengo a la mitad, lo he estado disfrutando unos cuantos días con sus riquísimos aromas, perfumes de perfumería nicho, por supuesto, para que no os olvidéis, os voy a dejar abajo enlace a su web para quienes quieran conocer más de él, vamos con su descripción, este perfume es del año 2018 de la familia oriental floral, sus notas de salida es el jazmín sambac, los nardos, bergamota e iris, notas de corazón son hojas de violeta, flor de melocotonero, benjui, de siam y pachulí, sus notas de fondo almizcle natural, pétalos de rosa, sándalo y glicinia, es un perfume de intensidad media con una duración de unas siete horas, vamos a saber de este perfume, no es un aroma especialmente complicado, lo que sí que es bello, delicado, elegante, como suele acompañar a lo que es un aroma floral principalmente, es un perfume que nada más ponernos lo viene a nuestro encuentro, el aroma fresco de la bergamota, pero este aroma es casi como un suspiro dentro de las duraciones de los aromas de este perfume, porque poco a poco se va disipando y va llegando a nuestro encuentro un aroma como un bouquet floral, en el que al principio va a destacar la violeta con ese ligero toque atalcado, muy ligerito, porque después poquito a poco van asomando como tímidos, pero ahí lo rodean y siguen asomándose los aromas del iris que le da otro toquecito atalcado de nardos o el jazmín, como hemos visto en su distinta composición, como digo no es que sea un perfume especialmente complicado, pero es un aroma delicado especial de esas personas, para esas personas que les gusta un aroma bello floral, principalmente con un toquecito fresco, que refresca el perfume y lo hace bello y bonito, tampoco es de estos que hacen complicaciones demasiadas con la con las con los cambios de aromas y todo eso no, pero realmente funciona muy bien, probablemente sobre todo en el fondo del perfume se va disipando ese olor a violeta y también aparece más lo que son ese aroma de pétalos de rosa, rosa en general y también asoma por ahí, son distintos aromas florales que en conjunto y por sí solos no resultan prácticamente siempre aromas muy elegantes, así que bueno amigos conocemos un perfume más de la casa la Doné Parfums que por supuesto os dejo el enlace abajo para que podáis cotillear y saber más de ellos, espero que os haya gustado un beso enorme a todos hasta pronto